Recordemos que es el 13, el 14 y el 15 de octubre, se va a realizar acá en la ciudad de Trelew y estamos en una etapa muy importante que es la etapa de buscar el alojamiento para esta cantidad de mujeres que van a estar viniendo a Trelew siempre priorizando también a las mujeres de Chubut porque lo que más nos interesa es que todas las mujeres, Meseta, Cordillera, el sur de la provincia puedan participar del encuentro así que estamos inaugurando página web que esperamos que todos puedan ingresar la página es www.encuentrodemujeres.com.ar y ahí pueden ingresar para inscribirse y contarnos cuántas son las que vienen qué tipo de alojamiento necesitan porque Rosario estamos hablando de, está bien, la solidaridad en todo el valle que puede albergar a las mujeres que se acercan pero estamos hablando de una ciudad de Trelew que tiene alrededor de un poco más de 100.000 habitantes que vengan 60.000, 70.000 es mucho como para tomar dimensión de lo que va a ser este encuentro exactamente, por eso sí para nosotros es muy importante que todos los espacios se vayan anticipando nosotros nos venimos organizando desde noviembre pero bueno también es necesario que se organizen las municipalidades y los distintos dispositivos gubernamentales desde que el cajero tenga plata hasta que estemos preparados para recibir 70.000 mujeres que van a estar viniendo y que hace 33 años se hace este encuentro no es que este año no se va a realizar o va a suceder algo ¿70.000 es el número? ¿Más o menos? Bueno, cada lugar va autorregulando según la cantidad de personas que se puedan alojar nosotros vamos a alojar en escuelas, en gimnasios, en Zoom estamos en esa parte y les pedimos mucha colaboración por ahí a las mujeres que se quieran sumar en esta etapa es para poder hacer relevamiento de lugares Puntualmente, ¿qué hace falta? Lugar Lugares, exactamente, lugares de alojamiento es un lugar fundamental en esto también pedimos que por ahí todas las directoras por más de que ya la ministra y el gobernador han habilitado que todas las instituciones educativas puedan ser utilizados les pedimos a las directoras que nos pregunten, que se saquen todas las dudas pero que se queden tranquilas de que los espacios van a ser utilizados solamente para que las mujeres puedan alojarse que van a ser cuidados van a ser cuidados, exactamente bueno, para eso se habilitó la página de alojamiento solidario a través del Facebook que ustedes pueden ingresar, digamos, al Facebook alojamiento solidario 33º Encuentro Nacional de Mujeres ahí es una página de intercambio entre particulares donde uno ofrece lo que tiene, qué sé yo, dos camas o puedo alojar gente en el piso o en mi patio, en una carpa tengo un baño, vivo con tal persona y puedo alojar hasta tres mujeres ¿Vale cobrar acá? Pregunto, por allí va a haber alguno que va a decir sale tanto dinero digo, para la gente que por allí nos está viendo decir, no, primero lo gratis una vez que esté todo agotado ver la posibilidad de pagar algo Sí, en realidad no está prohibido el intercambio es particular y justamente entre las personas si se quiere cobrar algo está bien, está dentro del marco de lo que se espera Sí, esperamos también que haya alojamientos solidarios realmente pero también entendemos y como decía Laura que estamos atravesando un momento de la provincia complejo y 70.000 personas que van a venir no solo van a estar acá vamos a estar en los talleres que son el corazón de nuestro encuentro y discutiendo cuestiones de derecho también vamos a estar comprando un agua en el kiosco vamos a ir a ver las ballenas seguramente muchas mujeres porque es la primera vez que vienen a Chubut muchas se van a hospedar en lugares privados Se mueve turísticamente se reactiva un mercado que... Exactamente